Música 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 Ay, Dios mío, pero que aporretado me han hecho este moño hoy Muy buenas tardes tengan todos Hoy vamos a estar hablando de la mentira De los hombres que dicen mentira Los hombres y las mujeres que dicen mentiría Porque Fitico me acaba de decir una mentira Que no tiene perdón de Dios Igual que Lucía la productora Ella no estaba de acuerdo que yo hiciera el programa de eso De la mentira Porque ella también estaba defendiendo a Fitico Pero vamos a ver Yo voy a hacer pregunta por todo el pueblo pinero A ver que me dicen Que me dicen de la mentira Lucía ¿Quién miente más? ¿Fitico o yo? Fitico Eso lo dice, tú sabes por qué Porque está dentro de la cámara Pero cuando no está en la cámara Dice que yo miento más que Fitico Porque le da la razón a los hombres Vamos aún conmigo Vamos conmigo a ver qué pasa Con las preguntas que yo hago Vamos Prendeme ahora la pele Va a empezar el me buce ¿Quién es más mentirosa? ¿El hombre o la mujer? Bueno, depende Depende de quién? Depende de lo que estén hablando Ah Depende de lo que estén hablando ¿En qué tema la mujer mete más mentiras? Ah, bueno Ahí sí Hay que ver Hay que ver Hay que ver ¿Por qué? Hay que ver porque La mujer nunca dice mentiras La mujer siempre da amor Ah Amor Y con el amor viene la mentira La mentira Ah, es que tapa todo eso así Sí, ese es el problema ¿Y a quién se le nota más cuando está mintiendo? ¿Al hombre o la mujer? Al hombre ¿Al hombre se le nota más? Sí, la mujer La mujer mía me nota cuando yo estoy diciendo una mentira dice Ricardo, no hable mentira ¿Te dice tu mujer? Sí Ah, y porque ya tu mujer sabe que tú estás mintiendo mentira Imagínate, ya vamos 56 años casada Y cuando ella te dice mentira Ya, ya no me dice mentira ¿No te dice mentira? Porque no sale de la casa No sale de la casa ¿Y ahora mismo qué está haciendo? Ella está durmiendo ¿Qué sabes? Se está durmiendo ¿Cómo tú sabes esto? Vamos a tu casa Y va que no está durmiendo Va Llama por teléfono ¿Qué? Llama por teléfono Sí, llama por teléfono Se está durmiendo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a teléfono ¡Gracias! No sale nadie Está durmiendo Espera que Está durmiendo No sale nadie Está durmiendo Ay, Dios mío No está ahí No está ahí Seguro que está ahí Está durmiendo ¿Cómo que está durmiendo? Se está dando timbre ¡Goria! No sale Sí, pero está durmiendo ¡Goria! El teléfono no está en el cuarto Está en la sala O en el comedor Está bien, señor Ella está durmiendo Está durmiendo Pero es que llevamos 56 años de casado Mija Ah, ya Ella está durmiendo Y ella tenía 10 años y medio Cuando era novia mía ¿10 años? ¿Quieres 5 pesos para que vaya a un visitar? Sí Yo voy y vengo a un visitar Sí ¿Y le toca la puerta? No, tengo llave Ah, tienes llave Ay, oria Oria Lo tienes Dormidoria Entonces, tu esposo ¿Tienes esposo? Sí ¿Y él cuántas mentiras te ha dicho? No, no, una pila ¿Sí? ¿Y tú te haces? Sí, yo me hago la boca ¡Ay, tú te haces la boca! Claro, para seguir yo también es lo mío ¡Ah, ya! Él te está diciendo mentiras Y tú le dices Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro Para yo poder disfrutar también No, porque el artista Ahora déjame hacerte una pregunta ¡Ay! Cuando tú llegas tarde, ¿qué tú le dices? Se recoge tarde Claro, me lo dio tarde Estaba haciendo unas gestiones ¿Una gestión? ¿Él no sabe cuál? No, no, no No hay que darle cuenta Eso es lo que me pasa a mí Mira, tú sabes lo que yo hago Yo digo Yo estaba haciendo una gestión Que yo fui al banco Y ahí mismo ya me enredo Empiezo a hablar de más Ya, ya Y él tiene que quedarse ahí Tiene que creer, sí No, lo que tengo que hablar es poco Fui allí Ya fui allí Si te cuadras bien Y si no, también Ellos no se van Ellos no se van Ellos se mantienen Ellos se mantienen Yo soy muy floja Muy floja No, no, no No puede ser floja ¿Cuántos años lleva Diciendo mentiras? ¿50? No, no ¿Más o menos cuánto? No, yo la gente mentirosa La quiero lejos de mí La quiere lejos Tú no metes mentiras No, no, no ¿Y tu esposo? Él sí me ha metido mentiras Sí ¿Qué te dijo? Pa' yo ir allí ¿Qué te dijo? Ah, me dice cosas Sí El de carajo ¿Y tú sigues con él? Sí, porque él es papá de mis hijos ¿Eh, papá de tus hijos? ¿Pero y qué? Lo deja y ya Va a estar haciéndote eso a ti No, mi no Que tú estás muy bonita No Pero bueno Ya Los años Los años, eh Pero tú sabes que él te está diciendo mentiras Sí, tengo que aguantarlo a veces Porque imagínate Uno no puede dejar el hombre así Después de tener ya Treinta y pico de años con él ¿Y qué tiene que ver eso? Te busca uno nuevo Y nuevo te busca Y no te dice mentiras Una vieja ¿Quién la va a mirar? O otro viejo O uno de medio tiempo No te meta mentiras Por lo menos una semana La semana te vuelve a meter mentiras Igual que el otro Pero más o menos te pasa una semana Que no te dice mentiras De maravillas De maravillas Así mismo Ay, no Yo quiero que tú lo dejes ¿Cómo se llama él? Rigoberto Rigoberto Mijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con esta mujer tan buena? Mira, yo voy a ir a tu casa Y si él te vuelve a decir una mentira Tú me llamas por teléfono O vas a ir a la visión Que yo llevo la cámara Y lo sigo Lo sigo Tú viste como le dice al hombre Que me dijo que estaba durmiendo Yo lo sigo Y se lo encuentro Porque no soporto la mentira Ay, mi madre No, es que no puede ser así No te puedo engañar más Oye, qué clase genio me ha dado eso ahora a mí Oye, ¿cómo tú te llamas? Maide Parado Maide, un beso Cualquier cosa, usted me avisa Que yo soy su abogada La voy a defender ¿Quién miente más, el hombre o la mujer? ¿El hombre? No, no, depende ¿Depende de qué? De la situación en que esté Por ejemplo, ¿en qué situación? Mira, a ver A ver, explícame Pero no entendí bien No sé, el hombre está en una situación de aprieto ¿De aprieto? ¿Cómo de aprieto cuál es? Una mujer y otra ¿Una mujer y otra? Lógico que hagan mentir Ah, ¿un hombre que esté con dos mujeres? Sí Ya Lógico que hagan mentir ¿El hombre miente? Sí ¿Y se le nota que está mintiendo? Si es bueno Si es bueno, ¿cómo? Mintiendo Si es bueno, no se le nota No se le nota Y la mujer cuando está en ese mismo aprieto Que tú me pusiste el ejemplo ¿Qué hace? Yo sé que ella no dice mentira No dice mentira Ella va a soltar uno El hombre no sigue con los dos Claro, si eso es un mérito ¿Es un mérito tener dos? No, para algunos hombres sí Ah, para Ay, no, porque ahora mismo Con lo bien que tú me caes Si tú me dices que es un mérito tener dos Con lo que yo acabo de ir allá afuera Me va a hacerte otra pregunta ¿A quién se le nota más que está mintiendo? ¿El hombre o la mujer? Ay, ¿quién? ¿Cómo está siendo? Es que eso no es una situación Ay, disculpe Eso es fuerte, demostrado Ay, disculpe Ay, yo me senté ahí Bueno, seguimos ¿A quién se le nota más? ¿El hombre o la mujer? No Cállate la boca Tú no quisiste hablar A ver No, no sé No sé responder a esa pregunta ¿No sabes? Sí, porque nunca me he puesto a A analizar ¿La novia tuya te miente? No, no tengo novia ¿No tienes novia? No Ay, ¿quieres ser mi novio? Puede ser Sí, cómo no No, de casarse no Casarse no porque si nos acabamos de conocer Ahora cómo te vas a casar conmigo Pero tú no metes mentiras No, yo no meto mentiras Yo a veces digo alguna mentirita Ah, eso no es lo mismo No No, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 20 A mí es mayor para mí Sí Mayor Para mí es que el asignador ¿Ya me estás enamorando de él? ¿Se estás enamorando de mí? Sí, eso no es mentira No, pero tú quieres casarte A mí los maridos se me mueren Sí No quiero eso para ti Mira, cuando venga el administrador Le dice que el único Que da la cara por esta tienda Eres tú Llegaste de último Porque yo te veo hace poco aquí Pero las demás No sacan la cara por esta tienda Se lo dicen ¿Qué digo yo? Lo que boconean por atrás ¿Entiendes? Que ponga hombres a trabajar en esta tienda Y todas las mujeres que las quiten Música 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 Música